Buenas tardes, buenas tardes a todo este público selecto que se da cita hoy en la onda de la pintada fiesta de Alan Hernández y la chica de la finca Virgen del Carmen. Antes de iniciar el torrente vamos a decirle que los niños por favor se retiren un poco de la tarima porque viene un torno valiente, me informa por acá el dueño de la actividad. Bien, señores, por lo suave, lo liviano, lo fácil de cantar, torrente de mesano para empezar. Seco Herrera, el espíritu de Panamá, le corresponde iniciar y responsable del tema, Yanely Barria, digna representante de la provincia de Colombia. y Naciones Rocks, en el momento. ¡Vamos viendo, guitarra! ¡Qué bonito! ¡Háganle conmilla esas fuerzas, compañeros! ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Firmaciones Robles! ¡Un mil de meses ahí! ¡Firmaciones Robles! 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 Un terruño para mí, un terruño para mí que me ha mantenido arriba, esa es la tierra altiva del suelo de Chiriquí, observas el alelí que es una preciosa flor, es la tierra del folclor, en producto necesaria una tierra hospitalaria donde te brindan amor. Sentimiento, guitarra, sentimiento, qué bonito mensaje poético, los grandes valores del verso cantado en Panamá, ahí, Andrés Rodríguez, Rufino Mérez, estamos en la onda de la píntara, Auge. ¡Gracias! Bien, cómo no, iniciaba el tema, Yanely Barriba, canta usted de esa pluma, Alexis Ballestero, cómo no, gran poeta, María Soledad María, usted cantaba, siguiendo la secuencia, cómo no, señores y señores, nos encontramos en la onda de la pintada, en la provincia de Cocle, disfrutando del verdadero néctar de la décima panameña, le damos la bienvenida a todas esas personalidades que se dan cita hoy, a escuchar esta gran tarde de Cantadero Inigualable, organizada.